Son la vía córtico espinal y córtico nuclear, más las vías extrapilamidales, se denominan vía nube espinal. Cuatro, vía recto espinal. Quinto, vía vestíbulo espinal. Seis, vía vestíbulo espinal y vía vestíbulo espinal. El área cuatro de Rotten, junto con el área seis, son las áreas motoras primarias y secundarias. El área seis induce al área cuatro a la formación, perdón, a la infección del movimiento. O sea, la formación del movimiento o el impulso que inicia el movimiento es el área número seis. Pero el área número cuatro es quien estuvo en movimiento que afierre el área número seis. O sea, en otras palabras, el área número seis es quien se movía. Pero el área cuatro tiene que vestir el movimiento. Entonces, se podría decir que esta área, que es el área cuatro, es el área motora primaria. Quinta capa, células piraminales de B. La equisirradia es un fascículo que va hacia los pares craneales. En este caso, el fascículo que va hacia los pares craneales se denomina vía córtico nuclear o vía córtico vulván. Ese es el fascículo que va hacia los pares craneales. Ese es el fascículo que va hacia el tercero, cuarto, sexto, quinto, séptimo, séptimo, noveno, décimo, noveno, décimo, noveno, cero. Solo para encanar los motores. Al hipogroso. Acabó el cloro. Va de manera ahí y va de manera contralacionalizada. A esto se conoce como inervación de los núcleos. O sea, la referencia para que cada núcleo funcione con normalidad. En anatomía estudiamos el fascículo. Cero. El fascículo es un origen aparente, un origen real. Y el origen aparente es a nivel del agujero que se llama estoico. En anatomía, que ya se han de haber visto, se sale por el agujero que se llama estoico. Pero antes de eso, presenta dos cuadaduras, entra por el conducto víctima interno y se ve que da una rama, y se va a formar el medio petroso. Y el otro, también, que es la cadera de la cuadadura, el cuerpo viniculado, se va a otra rama que va hacia el gran nivel viniculado prefacial. Y aparte, da dos cuadaduras, otra cuadadura que va a salir. Y va a enervar la cara de manera central y de manera perferia. La manera central, en este caso, sería la región superior y la manera perferia la manera contralateral. No le paremos la de eso. Eso es anatomía. Y da sus ramas, y domática, anulada, anulada, bocalia, como sea. Eso es anatomía. Pero dentro del trompo ocurre otra cosa. Para que salga toda esa inervación facial, toda la porción externa del facial, debe haber la activación previa del núcleo. Pues, ¿quién activa el núcleo? El fascículo supranuclear o fascículo córtico-nuclear. Decirte a ti, fascículo córtico-nuclear es lo mismo que decirte fascículo supranuclear. Es lo mismo. Fascículo infranuclear es lo mismo que decirte vía tuboespinal, todo lo que venga por debajo del núcleo. Entonces, la inervación de la vía córtico-nuclear es de manera ipsilateral y de manera contralateral. Esa es la característica que, por lo general, no llega hasta la vía espinal. No llega hasta la vía espinal. ¿Cuál es la vía que llega hasta la vía espinal? La vía córtico-nuclear. Entonces, es una vía disociada que llega hasta la vía espinal. Pero, en cambio, la vía córtico-nuclear no lo hace. Solo llega hasta los núcleos del trompo. Pero, aparte de eso, un pari planeado es que va a llegar a...